Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Queremos impactar su vida trayéndole este tema a conversación. La economía familiar según la Biblia. Tenemos un invitado muy especial. Nicolás Ruso se encuentra con nosotros vía Skype desde Argentina. Y él es especialista en la economía. Vamos a aprender mucho sobre este tema y sobre todo qué es lo que dice la Biblia. Bienvenido. ¿Cómo estás Nicolás? Gracias por acompañarnos. Más que a gusto. Un fuerte abrazo para todos. Saludos a todos los que nos están mirando. Vamos a poder bendecirles. Creo que sí. Definitivamente y es un tema muy necesario para estos tiempos. Tanto en la protección economía como también especializarnos dentro de este tema para poder usarlo para el bien de cada persona. Que tome en cuenta la importancia de lo que es tener una buena economía. Perfecto. ¿Te gustaría conocer un poquito qué dice la Biblia con respecto al crecimiento, al desarrollo y al avance económico de una persona? Definitivamente que sí. Bueno, si agarramos y tomamos el Antiguo Testamento, siempre vemos, pero obviamente a veces no hemos prestado atención, la importancia que tenía para Abraham, Isaac, Jacob, cada una de las personas que se tenía como patriarca que instalar en un pueblo. Lo primero que ellos se preocupaban, podríamos decir, más allá de que tenían a Dios de lo espiritual, era de ver dónde había pozos de agua, cómo los ejecutaban, cómo los cuidaban, las peleas que había por no perder la fuente con la cual no solo se alimentaban, sino cuidaban su ganado. O sea, era indispensable, antes de instalarse en algún pueblo, conocer dónde se iban a poner, dónde conseguían dinero. Pero, digamos, no había el dinero como nosotros lo conocíamos, eran los famosos pozos de agua. O sea, ellos tenían que tener noción de dónde iban a ir, y eso era previsión, era ser personas precavidas. O sea, si uno no sabía y avanzaba, iba a morir en el terreno al que avanzaban. Entonces, ya uno desde el vamos, tiene que empezar a leer la Biblia también de forma económica, para decir, bueno, cómo Abraham fue un hombre poderoso, cómo Jacob y cómo Isaac, y ahí vas viendo qué decisiones tomaban en cómo llevar a la familia adelante. Si lo tomamos del Nuevo Testamento, a mí hay un versículo que me impacta, y que dice, como con signo de pregunta tan profunda, dice, ¿Quién es el hombre? Como diciendo que, ¿qué persona, antes de construir una torre, una torre tan importante, no se sienta y mide y evalúa los costos, y se fija si tiene, no solo el tiempo por delante, sino el costo para empezar algo y terminarlo dignamente, y no que después se quede a mitad de camino, quede trunco, y dice que la gente termine riéndose de ese hombre, diciendo, mirá cómo dejó todo a medio hacer. La gran torre, que a veces lo tomamos por el lado de un negocio, un emprendimiento, yo les digo que para mí no, la gran torre edificar que tenemos todos, que construir y que tiene que estar bien bonita, es nuestra familia. O sea, si hay algo a lo que le tendríamos que dedicar, tiempo, planificación, detenimiento, determinación, hacer números, es de cómo vamos a ir construyendo en adelante nuestra familia, y que no dar mal testimonio y que nadie nos diga, mirá este, cómo terminó este hombre, mirá esa mujer, mirá esa familia, qué mal terminaron, qué bien que empezaron, y cómo se quedó su obra a medio hacer. Creo que es necesario, como dice ese versículo, que hombre no se sienta primero. Y cuando hablamos de una familia, sabés que los cimientos es lo primero que se hace de una casa, y que es lo que yo trato de ayudar a las personas a planificar. Aquella persona que hoy es soltera, y que sueña, y quiere, y sabe que le viene por delante la oportunidad de tener su pareja, su matrimonio, hoy en día, ¿qué tiene que planificar? Se sienta, y empieza a planificar ya ese matrimonio que se le venga, aunque vos me digas, pero hoy no tiene la persona al lado. Está bien, pero hoy se siente y calcula, que si de acá a unos años, sé que Dios me va a dar la oportunidad de casarme, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a sacar números, costo de qué, de un salón, de una fiesta, de cómo voy a tener mi propia casa, dónde vamos a ir a vivir. Es anticiparse a lo que se viene, y esa es la clave, lo mismo los que no se somos, quizás la persona que hoy todavía no está casada y no es papá, pero es a lo que está apuntando y trabajando. Se sienta hoy con su pareja, planifican, se fijan los números, y no es que, bueno, venga un hijo, y después vemos qué hacemos. Puede darse, pero lo ideal es que usted se siente, y con su pareja planifique, para hacer su casa la mejor de las torres, y que al contrario, nadie se burle de usted, sino que sea un gran testimonio y un gran faro a su ciudad. Nicolás, la visualización bíblica, lo que acabas de describir, ¿cómo lo podemos llevar a la vida cotidiana? ¿Cómo podemos organizarnos para poder tener esa economía y esa planificación como Dios manda? Mirá, desde un costado, para mí es muy importante que las personas que van a la iglesia se puedan dejar ayudar en este aspecto económico. O sea, no es que el pastor o el líder de su iglesia le va a hacer una auditoría financiera, porque no tenemos por qué llegar a eso, pero sí le doy cuenta que necesitamos mucho que nos acompañen, necesitamos a quien rendirle cuenta. Entonces es muy importante que gente preparada de la iglesia de alguna manera nos acompañe a si necesitamos ayuda, si no lo sabemos hacer solo o nos cuesta. Pero después la interna y la lógica y la que trae resultados es, en mi caso yo con mi esposa, tenemos que hacer un presupuesto, y después no solo hacer el presupuesto, sino que comunicarle a toda la familia el presupuesto, y después hacerlo cumplir. Son tres situaciones diferentes. Yo estoy casado con una persona especialista en números, contadora, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un presupuesto anual. ¿Cuánto ganamos por año? ¿A qué le vamos a poner fuerza si a qué no? ¿Cuánto porcentaje vamos a destinar de nuestros ingresos? No sé, al seguro de vida, a un fondo de pensión o retiro, a cambiar el vehículo, a la casa. O sea, armamos lo que sería un poco nuestro año. Entonces, anulamos el efecto sorpresa. Entonces, yo con mi esposa, no somos personas que nos levantamos y decís, uh, esto no lo vi, esto se me escapó. Hay gente que acá, ¿cómo va su familia? Se lo describe el banco cuando le manda resúmenes. Hay personas que le dicen, uh, amor, mirá lo que dice el banco de nosotros. ¿Cómo que debemos este dinero? ¿Cómo que estamos en tal situación? O mirá lo que ha visto. Entonces, bueno, yo tomo el trabajo con mi señora de una vez por año armar una maqueta de lo que van a ser nuestras finanzas y después lo que hacemos mensualmente, cuando vamos a recibir nuestro ingreso, nuestro pago, un día antes de recibir la plata, yo ya sé cuál va a ser mi dinero, mi ingreso. ¿Qué hacemos? Definimos a dónde va a ir ese dinero en el mes. Tanto para comer, tanto para la escuela, tanto el presupuesto para la iglesia. O sea, hacemos una planificación anual, es decir, qué logros queremos tener, a qué le vamos a poner fuerza y a qué no. Y mensualmente, antes de yo empezar a gastar el dinero, armamos un presupuesto mensual. Entonces, antes de empezar a gastar el primer peso, ya delimitamos a dónde va a ir casi cada peso en nuestro mes, de nuestra mensualidad, de nuestros ingresos. De esa manera, si bien estamos a veces en situaciones donde el país nos puede cambiar la regla del juego, pero yo tengo que tener el máximo control de mis finanzas. Entonces, direccionamos a dónde se va a ir cada peso en nuestro mes, acorde a las metas y presupuestos anuales. Lo hacemos una sola vez por mes. Antes que nos entre nuestro sueldo y lo empecemos a gastar, nos tomamos unos buenos mates acá en Argentina, ricos con azúcar, me siento con mi esposa y en un buen momento decidimos más o menos a dónde queremos usar nuestro dinero mensual. ¿Ambos deben de ministrar el dinero en la familia o debe de ser una persona nada más? ¡Qué buena pregunta! Mira, en un partido de fútbol, yo siempre te voy a hablar de fútbol, acá en Argentina todos los ejemplos son de fútbol. Bueno, nosotros tenemos a Messi, pero el técnico cuando arma un partido le da funciones a todos, a los 11 jugadores. Si bien la prioridad, el tiro libre, el penal, lo va a determinar Messi, pero los demás no pueden no estar en el partido, no pueden no saber qué está pasando en la cancha, no están de más. Entonces, mi esposa es contadora, creo que es account que se dice en Estados Unidos, es una experta en dónde están los números. Pero yo como varón de la casa no puedo decir que ella maneje las cosas y yo me lavo las manos, como decimos. Eso es un problemón. Sí, ella va a traer más luz que nadie, va a saber más rápido dónde están los números, pero yo no puedo estar de la línea del partido para afuera. O sea, no soy árbitro, soy un jugador. Entonces, lo que digo es, los dos nos tomamos esos mates ricos, o no sé qué estarán tomando ustedes allá, pero los dos en el presupuesto, sí. Mi esposa tendrá más claro muchas cosas, sí, pero yo le hago preguntas, ella me responde, me consulta a mí. Los dos nos tomamos el mismo tiempo. No es que le delego y digo, mi esposa sabrá, porque lo que está pasando muchas veces con esas familias es que cuando uno se muere, más allá de que reciba el seguro de vida, si el que se quedó tiene mucha plata del seguro de vida, pero nunca administró nada, la pierde en dos años. Entonces, no le dejemos todas las pelotas a Messi. No podemos hacer que Messi corra, ataje, tira el centro, salga campeón. Para algo estamos jugando once. Entonces, lo que les pido a toda la familia es que todos se comprometen. Y mi hijo, aunque sea chiquito, está bien que sepa algo del presupuesto. Mi hijo algo tiene que saber de qué. Yo no le cargo las responsabilidades a mi niño, pero si yo con mi esposa aunamos criterios, aunamos esfuerzos y decimos, bueno, vamos a orientar el esfuerzo familiar a, no sé, hacer un gran arreglo de la casa, mi nene está bueno que sepa que mamá y papá están orientando el esfuerzo familiar hacia tal lado. Entonces, él sabe a qué le estamos poniendo fuerzas y no va a salir con me quiero comprar 20 chocolates. O sea, él va a tener que negociar con nosotros porque sabe que tenemos una meta familiar. Entonces, está bueno que toda la familia de alguna manera sepa la meta y hacia dónde vamos. Todos tenemos que conocer de alguna manera el presupuesto y las metas familiares para todo apoyar. Si no, si tengo cuatro hijos y mis hijos hacen lo que quieren, imagínate que vamos a hacer más que una familia una división. Cuatro tiran para un lado y nosotros dos queremos ir para allá. Entonces, el presupuesto hay que saber hacerlo, saber comunicarlo a la familia y después saber hacer que se cumpla. Que si dijimos algo, eso se haga. Nicolás, ¿es aconsejable endeudarse y después dejar que Dios provea? Mira, acá, cuando siempre Dios es la garantía, es un problema. Yo quiero que la gente radique y lo que le pido a la gente a veces es cuando usted hable de finanzas con su pareja, usted no hable de Dios. Haga de cuenta que Dios no existe, se fue de viaje un año, dos, tres. Haga de cuenta que ustedes son dos ateos. No metan a Dios en nada. O sea, usted haga lo que le corresponda, lo que es coherente, lo que está bien. Tome deudas, tomar deudas es tomar un riesgo. O sea, usted está metiendo un riesgo para su casa. O sea, puede ser como una especie de dinamita, algo que está trayendo a su casa que puede explotar o no. O sea, no es una tontería. La gente toma deuda como si fuera algo simpático. Y yo a veces escucho a la gente y dice, uh, tengo una deuda con el banco, estos del banco me están llamando. Y es jocoso. No es un tema serio. Usted está metiendo riesgo en su casa. Pero lo que le diría es, en ese caso, piense como si ustedes fueran un ateo. No cree Dios. No existe Dios. Usted tiene que hacerse cargo. Saque fechas, número, usted lo va a pagar. No meta a Dios. Cuando usted se maneja sin tirarle sus responsabilidades a Dios, la responsabilidad de Dios será hacer un milagro, lo que no le compete a usted. Pero ahí es donde tenemos un cortocircuito y tenemos que dejar de pensar en ese Dios que me saca los problemas y que si yo no hago las cosas bien, Dios lo va a hacer por mí. Siempre digo lo mismo. Cuando Abraham llevaba a su hijo a sacrificar, la frase es a Dios proveerá. Abraham creía que Dios iba a proveer, pero él al mismo tiempo estaba haciendo su parte que era llevar su cordero, que era llevar su hijo. No dijo, vamos, voy yo solo, total Dios va a proveer. Él fue y cumplió con su parte que era llevar a su hijo. O sea, si Dios no proveía, él iba a cumplir con su parte en el sacrificio. Entonces, si yo estoy creyendo que de verdad Dios va a proveer, me tiene que encontrar en el momento del altar con mi parte puesta de responsabilidad. Y obviamente dice que Abraham habrá ido un par de días de camino con su hijo llorando porque no le decía nada a lo que iba a pasar. Obviamente, hacer el esfuerzo es sudar como lo aprendió Adán cuando luego de pecar ya Dios le dijo yo no te proveo más, querés tener plata, vas a tener que transpirar. Entonces, no perdamos lo importante que es transpirar como hizo Adán. El sudor de nuestra frente tiene que estar. Las deudas cuando queremos usarla de toalla para no transpirar son malísimas. O sea, si yo tomo deuda porque voy a pensar en hacer menos esfuerzos en mi vida profesional o laboral, estoy pecando porque estoy dando no lo mejor de mí sino lo peor. O sea, la deuda tiene que estar enganchada con un gran momento de esfuerzo en mi vida para crecer. O sea, tengo que pensar que voy a extralimitarme en sacrificio y profesionalidad. Entonces, ahí la deuda es como un trampolín. Si la deuda viene y yo lo que pienso es, bueno, esto me va a salvar que sude como Adán, usted le está errando. Vamos a preguntarles a Nicolás ¿qué responsabilidad tiene el diablo en cuanto a las finanzas cuando flaquean? El diablo, volvemos a lo mismo, es por meta principal pensemos que el diablo se fue de vacaciones tres años. Es, hágase cargo de lo suyo. O sea, cuando usted dialoga con su esposa porque el problema que tenemos con el diálogo es que nos quita el hecho de hacer una autocrítica. Yo no ignoro el mundo espiritual. Vengo de una iglesia pentecostal donde vemos al diablo en todas partes. Está fenómeno. O sea, está el diablo y está todo el tiempo tratando de robar, hurtar, destruir, hacer todo lo que pueda. Pero, que el diablo no quite su autocrítica. Usted todos los días tiene que evaluar cuando llega a su casa qué hizo usted, qué no hizo y rendir cuenta a su pareja. Es decir, mirá que este mes este área va a estar mal porque no cumplí con esto, con esto y con lo otro. En la empresa usted tiene que tener autocrítica. Si la falta de mi autocrítica mete lo espiritual y pongo al diablo, la autocrítica es reconocer el pecado que hay en mí. Y ahí lo que estoy viendo es el pecado que hay en el diablo. Entonces, eso tengamos muchísimo cuidado. El trabajo del diablo creo que siempre en las finanzas es el mismo con Adán. El diablo no me puede hacer pecar. Ni a Jesús no pudo en el desierto hacer pecar. Lo que es el diablo es una máquina de tentación. Y en la economía pasa. comprate esto, tené lo otro. Si vos fueras mejor que el vecino, si vos cambiarías tal cosa, entonces la gente te vería diferente. Si le regalarías tal cosa a tu esposa, ella estaría más feliz y te respetaría más. Si vos le das tal cosa a tus hijos, tus hijos van a empezar a hablar con vos. El diablo es el mago de la tentación y en las finanzas se ve todo el tiempo. El diablo es una máquina de hacer marketing y publicidad. El pecado está cuando nosotros pasamos la tarjeta, cuando decimos sí, voy a resolver las cosas así y me vendió. El diablo es el mejor vendedor de la humanidad. Si uno va a comprar el fruto que Adán y Eva tomaron en la verdulería donde se vende la fruta, quizás ese fruto vale no sé cuánto, tres dólares, dos dólares. Mirá el precio de la eternidad y del sudor y del desastre que le costó Adán y Eva. No fueron dos o tres dólares. Entonces imaginate el desastre que puede hacer el diablo con mandarnos una idea de cambio de esto, de cambio a lo otro, enganchate, no hay problema. Ahí es donde el diablo opera todo el tiempo y ni hablar con el nivel de publicidad que hoy en día el diablo se siente que tiene todas las redes parecería a su favor. Qué bueno que nos acompañan porque esta conversación es sumamente importantísima porque estamos hablando con Nicolás Ruso, él es especialista en las finanzas. Qué bueno conversar con él para aprender, para poder nuevamente a organizarnos si fuera necesario y no depender, Nicolás, en los milagros en cuanto a las finanzas, sino depender de nuestra responsabilidad y cómo actuar y cómo organizar nuestra vida financiera. Sí, los milagros lo que quiero decir es que yo los veo todos los días. Lo que pido es no me gusta la gente que ya arranca a la mañana y ya está pidiendo el milagro a la mañana. O sea, como que dejemos que Dios haga su tarea. Yo tengo que hacer la mía y lo creo y vivo un montón de milagros, pero veo más milagros cuando más responsable me hago que cuando menos responsable. Como hace un tiempo le habían dicho a un gran golfista qué suerte que tiene usted eran los mejores y él dijo sí, la verdad dijo que la suerte me la suelo encontrar a las seis de la mañana cuando voy a entrenar. Entonces, los milagros van a estar, Dios no los deja de hacer, pero por casualidad no suelen tener más las personas que se encuentran preparadas, más las personas que son profesionales, más las personas que organizan sus finanzas porque si Dios lo vemos como un socio, como un socio que es capitalista que te dice mirá, yo quiero ayudar, ¿a quién va a ayudar Dios? ¿al negligente o al que construyó esa torre haciendo presupuesto? Entonces, Dios no tiene problema para mí en soltarnos la bendición. Hágase más responsable que nunca, hágase más crédulo y creyente que nunca, pero al mismo tiempo más responsable que nunca. Nicolás, este es un tema que la verdad que el tiempo se nos va de las manos. Ya estamos llegando al final del programa, pero yo quisiera que continuaras dando consejos a la audiencia y también cómo podemos contactarte. Muy bien. Los consejos para aquellos que les gusta escuchar, ver videos o audios, me tomé todo el año pasado y este en armar mi canal de YouTube, van a YouTube, ponen Nicolás Ruso, me van a ver así como estoy, van a tener mi canal donde tengo aproximadamente 300 videos y audios de charlas en iglesias, en empresas, programas de radio, programas de televisión. Aquí en Argentina he tenido la oportunidad de estar como panelista en programas muy conocidos de la televisión pública, de los canales más conocidos. Si quieren aprender, tengo programas de 5 minutos, videos de 2 minutos, de 10 minutos, de 2 horas, tienen para y todo gratuito, no hay ninguna suscripción paga, es gratuito. Eso es lo ideal. Para crecer financieramente, volvamos a las raíces. Ustedes, si conocen personas judías, los judíos generalmente crecen mucho económicamente, pero de chiquito aman la palabra de Dios, aman la ley, estudian. Bueno, si los cristianos nos volvemos de todo corazón a estudiar la Biblia como una fuente de consejos inagotables, la Biblia está llena de riqueza en información financiera. O sea, no espere que quizás en una prédica, en un culto, alguien le suelte una palabra y usted lo agarra en lo espiritual y va a ser próspero. Eso sí está, está fenómeno. Pero volvamos a la palabra de todo corazón porque la Biblia desde Adán nos enseña el quiebre financiero que tuvo Adán. Y con Apocalipsis el Señor nos enseña que si guardamos las cosas fielmente vamos a recibir una gran corona, nos va a ir muy bien y vamos a tener una cena en la boda del Cordero, una terrible boda como nunca existió en la humanidad. La Biblia si la leemos también de un costado financiero y con un corazón que quiere aprender nos va a hacer crecer todas las semanas más que cualquier consejero financiero. Volvamos a la palabra de todo corazón. gracias Nicolás por esos consejos vamos a atesorarlos son importantísimos implementarlos en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio del programa. Por favor escríbanos queremos conocerles a través de sus mensajes si tiene alguna petición de algún tema que le interesa y quiere que nosotros le traigamos más información pues con muchísimo gusto lo haremos. Visítenos en las redes sociales también en nuestro sitio web en www.ovmradio.com ahí va a conocer mucho más de nuestro invitado especial desde Argentina Nicolás Russo. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!